Hola, somos Wanderson, estamos en sesiones minimal de la Casa Records, en el Centro Cultural de la Florida. Pes que nada. Bernarda. De casa en casa con su lindo pez que canta, distintas melodías, variables, sabiduría. Un tesoro en su vida a la Europa lo llevaba, en la playa lo paseaba, este pez que habla. Siempre orgullosa hasta en la piscalería, ante casas sin ventanas a su pez que hablaba. Un luz derribaba pero el pez bien combinaba, con esa pared tapando sus vidas pasadas. Tal vez las marcas de un antiguo espejo. De casa en casa con su lindo pez que canta, distintas melodías, variables, sabiduría. Un tesoro en su vida a la Europa lo llevaba, en la playa lo paseaba, este pez que habla. Siempre orgullosa hasta en la pescadería, ante casas sin ventanas a su pez que hablaba. Un luz derribaba pero el pez bien combinaba, con esa pared tapando sus vidas pasadas. Tal vez las marcas de un antiguo espejo. Y ahí cantaba, cuando podía, esas estúpidas melodías que juntan los peces en la pared. Te hace un pez tan lejos del mar. 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 Y ahí cantaba, mientras podía, esas estúpidas melodías que cantan los peces en la pared. De hacer un pez tan lejos del mar Pues deja de ser un pez Comienza a llamarse Un pescado, un pescado He estado colgado en la pared Cantando cada una hora Saludos te manda el anzuelo y la carnada Estúpido, pestamiento, creíste el cuento De la dama y el animal mágico Distante, exclusivo, traído por la corriente del niño Pesque habla, pesque canta Pesque algo, pesque nada Pesque vuela, pesque calla Fantasmas Y su sombra Pa, ma noto, historia e imaginación Pa, pa pa pa, pa 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 Y, creviente, destable persiguiéndote Fe, enciende Fe, enciende Apaga O, a, e, o, o, a, o, o, o De noche y mañana O, a, e, o, o, a, o, o, o Con ojos durmiosos cerrados O, a, e, o, o, a, o, 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 o Rú, y endolarra Cabeza alta y cabizcaja Ciego dentro No sustecó el tiempo Con un costurnio Cerrado Un nuevo despeinado Se apagará Se apagará Milagros y lágrimas Un nuevo despeinado Su nombre Llamándole el lirio El martes por la noche Ella vende lindas flores Cerca del cementerio Claveles crisantemo Gladio a los flores de oro Le entregaré mi vida Lo que tengo es delirio Le entregaré mi vida Lo que tengo es delirio Trece horas llamando De violeta sin querer Tarde no he descubierto Perdona mi tonto error Milagros y lágrimas Flores del bien y del mal Lágrimas sí Milagros Milagros sí Lágrimas Tarde no he descubierto Lágrimas La 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 Milagros 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 y lágrimas Flores del bien y del mal Milagros y lágrimas Milagros y lágrimas Milagros y lágrimas Flores del bien y del mal Milagros y lágrimas Milagros y lágrimas 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 Milagros y 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 lágrimas Gracias.